Control Animal busca poder fomentar entre la población la cultura de adopción de mascotas. El veterinario de esta instancia, Osvaldo Cruz Cruz, habló sobre los trabajos que estarán realizando cada 15 días para poder acercar estas mascotas a la población. Siempre hemos tenido adopciones en el Centro de Control Animal, cuando la gente va, les presentamos los cachorros o los animales que están en adopción. Pero en este caso nos hemos abocado a salir del Centro de Control y estamos yendo principalmente a los super, a las cadenas comerciales pidiendo un permiso para que nos otorguen y poder llevar las mascotas y hacer ahí que se adopten. Principalmente llevamos cachorros que son los que más pronto pueden ser adoptados, pero también llevamos animales ya grandes que vemos que son capaces de buscar una nueva oportunidad, un nuevo hogar y también los llevamos para que la gente los adopte. Señaló que con esta campaña también se les puede dar a estos animales un buen hogar y dijo cuáles son los requisitos necesarios para las personas que estén interesadas en adoptar una mascota. Así es, mira, lo que nosotros pedimos es una copia de su domicilio, una copia de una identificación y bueno, necesitamos que sea una persona mayor de 18 años y bueno, estamos tratando de hacerlo cada 15 días, nosotros llevar los animales, te digo, a los centros comerciales, cada 15 días para que la gente también los vaya ahí conociendo. Hay veces que la gente pues no tiene oportunidad de ir al centro de control del animal y si nosotros llevamos las mascotas hacia ellos, pues es mucho más fácil que se adopten. Al final se le cuestionó qué tan preocupantes son los índices de abandono de mascotas en el municipio de Cozumel. Mira, sí, desafortunadamente aquí en lo que es la isla de Cozumel sigue habiendo mucho abandono animal, muchos animales de que nosotros con el centro de control animal pasamos un recorrido sobre la camioneta, pues encontramos muchos animales en la calle, algunos de ellos los levantamos porque la gente se queja de que rompe basura, de que está en su predio, que defeca cerca de su casa, entonces los levantamos, los ponemos en una página donde los ponemos para que la gente vea si son sus mascotas y al no tener una respuesta, pues entonces nosotros lo tomamos como ya un abandono y entonces es que los damos en adopción. Previo pues se les baña, se les esteriliza, se les vacuna y se les desparasita para que pues al momento de entregarlos pues vayan lo mejor posible, ¿no? en cuestiones de salud. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.